Hola, bienvenidos a la cocina de Jay. Hoy vamos a hacer gazpacho. El gazpacho se desarrolló en Andalucía, España. Y está hecho de tomates, pepinos, cebollas, pimientos, sal, pan y pimienta negra. También puedes agregarle fruta o pescado. Muchas personas lo comen durante el horno para refrescarse en España y Portugal. Los ingredientes son baratos y el pato es saludable y delicioso. El primero paso es cortar todas las verduras y colocarlas en un tazón grande y dejar reposar durante 30 minutos. Luego, drene el jugo y conele las verduras por otros 30 minutos. A continuación, repine las verduras del congelador y dejarlos calentar durante 30 minutos. Después de que hayan terminado, mezcle las verduras y el jugo nuevamente y agregue el pan. Finalmente, mezcle todos los ingredientes juntos con el aceite de oliva. Y cuando termine, lucia con más aceite y pimienta negra. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!